Aquí tenemos a Constanza Palabachino, mejor conocida como Coty. Coty, ¿de qué parte de Chile es usted? De Santiago, la capital. De Santiago, la capital. Hay que decirle, usted canta muy, muy lindo. Gracias. Muy lindo. ¿Qué estás haciendo ahora, fuera de lo que estás haciendo aquí hoy en Amor Cubano? ¿Estás en estudios? Sí, te cuento un poco de mi vida. Sí, un poco, claro que sí. Yo sé que al público le encantaría saber. Bueno, yo soy de Santiago. Ahí estudié cinco años música y canto en la Escuela Moderna de Música. Me titulé y luego decidí venir a Nueva York a estudiar teatro musical. Así que en estos momentos me encuentro estudiando teatro musical y también a la vez paralelamente trabajando. Y una pregunta, ¿qué tiempo llevas aquí en los estados? En Nueva York un poco más de tres meses. Tres meses, sí. Hay que decirte, tiene un repertorio ahí tremendo. ¿Cantas en portugués? Sí. ¿Cantas en inglés? Sí. ¿Y en español? ¿Y en español? Claro. Muy, muy lindo. Me gustó mucho. Y otra cosa, ¿quién está tocando contigo hoy? ¿Quién te acompaña? Hoy me acompaña el grandísimo y fantástico Mario Rodríguez. Mario Rodríguez. Sí, un tremendo guitarrista y bajista. Y bajista, sí. Un musicazo. Sí, sí. Sí, así que tengo el orgullo de poder estar acompañada de Mario. Sí, bueno, hoy día lo que estamos haciendo, el repertorio es un poco de todo, pero siempre manteniendo la base de que sean los clásicos, viajando a través de las culturas de distintos países, manteniendo el espíritu de cada sector, principalmente música latinoamericana, porque estamos en amor cubano y hay que representar el espíritu latino, pero también hemos incorporado en el repertorio cosas clásicas anglo, de standard jazz, o los virus, o cosas que toda la gente conozca. Cantante a, disculpa, pero cantante a Norah Jones, uno de mis favoritos. Norah Jones también, sí. Muy lindo que lo hiciste. Claro, la idea es hacer, como crear un ambiente, una atmósfera íntima, ya que el restaurante es, este restaurante tiene como una esencia especial y que crea esa atmósfera, así que estamos tratando de mantener el espíritu ahí, así que está bienvenido a Venir Amor Cubano. Y el tango, cantante tango. Tangos también, tangos, bossanovas, boleros, canciones latinas típicas, Violeta Parra, Mercedes Sosa, de todo, de todo. O sea, también cosas de Perú. Ahí estamos tratando de hacer como varias cosas de Latinoamérica, representando ahí a cada país. Pues yo quiero que el público que está viendo mi canal y aquellos que no lo ven y están pasando, visitando, que pongan cuenta, aquí está Coti, la chilena con la linda, maravillosa voz. Gracias. Muchas gracias por estos minutos que me diste aquí y mucha suerte y espero verla muy pronto. Igualmente. Muchas gracias. Bye, bye.